¿Qué es lo difícil que es para la gente común y corriente de este país llegar a fin de mes con lo que gana? Los sueldos en Chile son malos. En parte importante, las pensiones son malas porque los sueldos son malos. Una parte muy importante de la explicación del alto endeudamiento de la familia chilena es porque los sueldos son bajos. Entonces nosotros tenemos que hablarle a la gente, en primer lugar, sobre cómo vamos a resolver el que en este país tengamos mejores sueldos, mejores pensiones, que el endeudamiento no ahogue a la familia chilena, que tengamos una política social en salud y en educación que verdaderamente mejore la calidad de vida. Hablar de los temas que tienen que ver con la economía cotidiana, con lo que es la economía para las familias. No hay ninguna forma, en mi opinión, de que bajemos la tasa de impuestos porque lo que necesitamos es un Estado más robusto para asegurarle al país muchas cosas en materia de mejora. Entre otras cosas, una reducción de impuestos afectaría gravemente muchas de las conquistas sociales que se han conseguido. Pero además significaría no poder atender demandas nuevas que tenemos como país, por de pronto destinar más recursos a la investigación y desarrollo. Ser un país que puede tener un Estado más preparado para enfrentar todo lo que son las políticas ambientales, todo lo que son las calificaciones ambientales, todo lo que son los permisos para los proyectos de inversión. Todo eso requiere recursos, por lo tanto no veo ninguna posibilidad de que el gobierno consiga el apoyo político para reducir la tasa de impuestos y que tampoco intente reducir la carga tributaria por otras vías que no sean la tasa. Nosotros tenemos que entender que el crecimiento es importante para Chile y que el crecimiento tiene que tener apellido. Un crecimiento con igualdad, un crecimiento con sustentabilidad y un crecimiento que verdaderamente defienda lo que son las transformaciones tecnológicas que el país hoy día y el mundo están enfrentando. Cuando la presidenta Bachelet asumió el gobierno, los empresarios decían que el mayor obstáculo para la actividad económica, para las inversiones y para los nuevos proyectos era el alto costo de la energía. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una revolución energética que devolvió competitividad y que devolvió capacidad para crecer en el largo plazo. De manera que esta es una política profundamente pro crecimiento. Necesitamos urgentemente llevar al Parlamento la discusión de una nueva ley de distribución eléctrica. Un país que tiene una ley de distribución eléctrica anticuada, que no tiene los incentivos necesarios para hacer eficiencia energética, que no tiene competencia en ese mercado, es parte de la explicación de los cortes de suministro. Por lo tanto, yo creo que necesitamos enfrentar esa realidad con un nuevo marco institucional.